Y justamente me enlazo con Brenda Murphy, directora del diario Jambalaya en Luisiana, quien tiene toda la información de la alerta por ciclón. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Brenda? Buenas noches, Ana Francisca Vega. Gracias por la oportunidad que nos estás dando. Mira, hemos estado con el Jesús en la boca, así hablamos los latinos. Preocupados, estamos en la conmemoración este próximo 29 de agosto de los 15 años del huracán Katrina y ver que habían dos sistemas en el Golfo acercándose peligrosamente a nosotros. Definitivamente nos tenía preocupados, afligidos, consternados. Estamos en un estado donde los Levis, después de Katrina, todavía no han dado la prueba final de si la inversión millonaria que se hizo en ellos para fortalecerlos va a soportar un huracán categoría 3, categoría 4 o categoría 5. Las autoridades dicen que sí, pero bueno, tendríamos que esperar que algo como eso pase. Marco, gracias a Dios, ya nos representa una amenaza para lo que es las costas de Luisiana. Tocó tierra a las 6 de la tarde en la desembocadura del río Mississippi y afortunadamente lo que nos va a dejar es un poco de lluvia, un poco de viento, pero las autoridades han dicho claramente no podemos bajar la guardia por eso porque definitivamente hasta mañana cuando ya Laura ingrese a las aguas del Golfo es que vamos a saber realmente cuál va a ser la categoría en la cual podría impactarnos en las próximas horas. Por lo pronto la pregunta, Brenda, y retomo lo que dices, pues ya las autoridades dicen que los preparativos, digamos, después del huracán Katrina, las inversiones millonarias que se hicieron después del huracán Katrina, vamos a ver, ojalá que efectivamente las autoridades tengan la razón, pero en términos de lo que se espera de Laura, ¿hay por ejemplo ya un plan específico de desalojos o de retiros o de refugios a los que se tendría que ir la población inicialmente con la que de Laura cuando llegue a tierra? Mira, quiero decirte que desde el fin de semana, desde el viernes que se estuvo monitoreando los sistemas, el sábado y ayer domingo, se comenzó a hacer la distribución de los famosos sacos de arena, que sabemos que son los que sirven y ayudan un poco para la contención, que el agua no ingrese a tu propiedad, se han repartido cantidades innumerables de sacos de arena en muchas de las parroquias del estado de Luisiana, yo siempre cuando estoy hablando con nuestros lectores y las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, les explico que el estado de Luisiana tiene 64 parroquias, de esas 64 parroquias no todas se van a ver afectadas, pero sí las que estamos abajo, cerca de las costas del Golfo, así que para la gran isla han decretado evacuación, para las áreas bajas de la parroquia de Plaqueming, de la parroquia de San Bernard, también han declarado evacuación mandatoria, un respiro lo que estamos sintiendo en este momento, pero vuelvo y te repito, no estamos bajando la guardia, no sabemos cuál va a ser la trayectoria que vaya en este momento a hacer Laura, si cambia, si se intensifica, todavía corremos un riesgo, estamos respirando un poco, pero seguimos en los preparativos. Y lo que vemos justamente en pantalla, Brenda, es la gente haciendo las compras que frecuentemente se hacen ante estas posibles emergencias, compras de cuestiones básicas como agua, como pilas, todas las cosas que uno tiene que ir reuniendo frente a fenómenos naturales como un huracán, y supongo que allá, Brenda, desafortunadamente, pues el aprendizaje de los 15 años después de Katrina está todavía muy vigente, ¿no? Mira, quiero decirte algo. Yo mañana tengo que ir a conseguir agua. Con esto de la cobertura de las noticias, estar yendo a las conferencias de prensa, los nervios que provoca todo esto, la avalancha de preguntas de la comunidad que no sabe, que no se siente segura, el hecho de que cuando dicen huracán en el Golfo y mencionan a Luisiana, pues todo el mundo tiembla, porque tenemos una experiencia muy fuerte de lo que sucedió. No hay agua, no hay pan. Ayer podíamos ver largas colas en las gasolineras. En fin, una situación bastante, bastante de nervios. Quiero decirte algo. Esto es un dato curioso que estuve leyendo un poco. La última vez que en el Atlántico se vio un huracán L con la L de Laura fue en agosto 25 de 1995. Así que la historia se sigue repitiendo. Bueno, Brenda, pues estamos por supuesto pendientes de lo que vaya ocurriendo, de cómo vaya evolucionando la trayectoria de Laura. Por lo pronto, te agradezco mucho este reporte y estamos por supuesto en constante comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a ti y bueno, gracias por preocuparse por nosotros en Luisiana. Estamos a la espera de que esto pase rápido, pero de nuevo, cuente con nosotros aquí en Luisiana para darles más información. Gracias. Ojalá que así sea. Brenda Murphy del diario Yambalaya allá en Luisiana, Estados Unidos.